Hola, buenas noches. Bienvenidos a InfoGonzález, un podcast de tecnología informática. Hoy, en el día de hoy, voy a comentar un poco la decisión de un youtuber de ciencia. El dicho youtuber se llama Martín Monferred. Y, básicamente, estoy leyendo aquí una noticia de diario.es en el cual, en dicho periódico, aparecía este artículo y me parecía curioso comentarlo un poco. Para quien no lo sepa, C de Ciencia es un canal de YouTube que se dedica a todo lo que tiene que ver con la divulgación científica. Desde hace tiempo, YouTube, los creadores de contenido de esta plataforma, se quejan mucho de que, digamos, la plataforma no da para vivir. En el mismo artículo aparecía más o menos la cifra que este hombre manejaba. Por lo visto, entre los gastos y lo que él genera, más o menos se queda él con unos... Quiero recordar que unos 200 euros, ¿vale? Sí, 200, porque entre los impuestos, el autónomo y los dos o tres, la vivienda, una cosa y otra, se quedaba él con unos 200 euros. Y, por lo visto, esto lo estaba estresando. Y, por lo visto, este youtuber empezó a hacer el diagnóstico de su problema y hubo el experimento con varios métodos para hacer triunfar con su canal. De hecho, él los reveló. Más tarde voy a comentar esto. Básicamente, lo que dice el artículo es que este youtuber tenía, digamos, cierta ludopatía, cierto vicio hacia la plataforma. Y es que YouTube, básicamente, hay dos cosas por las cuales está cada vez... Bueno, dos cosas. Dos cosas principales. Evidentemente, hay muchas más cosas. Entre ellas el... O sea, una de las cosas por las cuales YouTube está empezando a... Muchas empresas que se dedican a la publicidad, muchas marcas, etcétera, se están yendo de ahí. Precisamente porque, por ejemplo, si tú abres una ventana de incógnito en Google Chrome o en una privada en Firefox y te dedicas a buscar un vídeo sobre, por ejemplo, de extrema derecha o de extrema izquierda, el vídeo automáticamente, la plataforma te va enseñando vídeos de similar temática. Entonces, lo que hace este tipo de... Lo que fomenta YouTube es, en verdad, que la gente tenga ideas muy extremas en el sentido de que o los hay extremadamente católicos, o los hay extremadamente ateos, o los hay extremadamente liberales, o extremadamente, en fin, se tiene. Y además, este algoritmo YouTube es un algoritmo que... No sé si... Vamos, no sé si ustedes lo sabéis, pero YouTube, la mayoría... La mayor parte de la plataforma va por algoritmos y por inteligencia artificial. En verdad, ya no van ni por algoritmos, van por una palabreja llamada redes neuronales, que es básicamente que la red neuronal... Vamos, el algoritmo, ¿no? Bueno, ese programa informático, ¿no? Digamos, se va fijando en los patrones, los vídeos que tú tienes mucha más retención y los que te pueden gustar, y empieza a recomendarte vídeos, ¿no? ¿Cuál es la...? A YouTube lo que le interesa es que tú gastes el mayor tiempo posible en su plataforma. Y en este sentido, se... Hay... Hay una parte de... Que... Que... Que es el tema ético, porque, claro, crear una sociedad donde hay extrema izquierda, extrema izquierda, extrema derecha, extremadamente totalitario, o extremadamente libertario, eh... Tiene... Es un... Se está creando una sociedad con muchos extremos. Y... Nada. Otro... Otro de... Otro de los problemas por los cuales este hombre tenía ludopatía es... Vamos, esto es... Esto es mi opinión, ¿vale? Esto tampoco aparecía en el artículo. Yo estoy mezclando un poco mi artículo o el... El artículo del diario.es con mi opinión. Y otro de los rasgos por los cuales este... Este hombre, a mi parecer, en mi opinión, puede tener ludopatía es por la cantidad de premios y de recompensas que suele dar YouTube, ¿no? Por el tema de... Likes, horas de visualización, dinero mismo, ¿no? También, etcétera. Otra... Otra... Otra de las cosas que... Que... Que este YouTube... Denunciaba es que... La mayoría... La... La... La mayoría de los vídeos, claro, como... Como va todo por redes neuronales y no se sabe muy bien cuando va... Cuando va a triunfar un vídeo tuyo y cuando no va a triunfar Esto hace de que no haya un cálculo exacto de cuánto dinero vas a cobrar al mes Porque lo mismo la red neuronal te dice Oye, mira, este mes... Este mes vas a cobrar tanto O... Eh... Va a cobrar tanto porque yo solo voy a dar tantas personas O... Este mes vas a cobrar menos Entonces... También... Eh... Tanto el riesgo de confirmación como los premios de like Compartir, etcétera Hacen que nos... Nos... Digamos... Un subidón de dopamina Eh... Esto, digamos... Lo que provoca a largo plazo es... Lo que... Lo que dice... Vamos, porque el riesgo de confirmación Bueno... En verdad el tema de los premios like El riesgo de confirmación no tanto Pero los premios like, etcétera son... Es un problema que viene muy relacionado con la ludopatía Con los vídeos Con... Con el juego del tragaperra De... De que la máquina del tragaperra siempre está... Queriendo que tú... Que tú metas más monedas Y este tipo de cosas Eh... El youtuber afirma de que esto Puede ser un... Un problema... Lo que él está teniendo Es un problema, digamos... Relacionado con la ludopatía Y con el juego ¿Vale? Entonces... Eh... Por eso ha... Ha dejado YouTube Y... Eh... Digamos de que... De que... Como anécdota Decir de que él... De que él... De que él... Creó un vídeo De... De cómo... De cómo podía subir sus... Sus... Su... Su visita A través de YouTube Y en ese mismo momento La... Lo que viene siendo El algoritmo de... De YouTube Dejó de recomendar Su contenido O... O lo recomendó menos O algo así O sea, parece... Parece de que... Es un poco como decía No me acuerdo el autor Decía La banca Es tan inteligente Que cuando sabe Que va... Que alguien la puede manipular Automáticamente Se autoprotege Y hace que esos... Trucos Dejen de funcionar ¿No? Otro... Otra... Otra de las cosas Que denuncia este YouTuber Es que... Eh... YouTube Se está convirtiendo En una plataforma De grandes empresas Y... De... De... De contenido ¿No? Como Badabum O como... En fin Todas... Todas estas productoras enormes Y que cada vez Se está dejando de lado Digamos A los propios YouTubers Y... Y nada Solamente quería comentar Este artículo La verdad es que me pareció Bastante curioso Este... Este es mi podcast La verdad es que Se me apetecía hablar Un poco de este artículo Y nada Sin... Sin más Me despido Un saludo Hasta la próxima Chao Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo